A Freddy, en sus correcciones para el triunfo oportuno. El día de tarde no fue bueno, luego la expulsión de Keiner, pero igual el equipo saca a garra, ¿verdad? Y logran empatar el partido, entonces, para la vuelta, ¿cómo va mentalizado el equipo para sacar el resultado ya? Creo que en el primer tiempo dominamos, nos faltó un poco la creación de jugadas claras de gol. En el primer táctica fija ellos, pues sacan la anotación. Después, como se torna el segundo tiempo, después de la expulsión, prácticamente a eso teníamos que llegar, a sacar garra, a sacar corazón y buscar el empate. Gracias a Dios eso pasó, el estado anímico sube, creemos que es posible ir allá, hacer un buen partido y pasar a la final. ¿Creen que hay ventaja? Porque el Zapriza juega, creo que es martes, ¿verdad? Contra Montagu en la final. Y ustedes ponen una semana de descanso, ¿creen que hay un poco de ventaja en ese aspecto? Sí, creo que, pues, tal vez sí, en la parte física, al final, pues podemos sacar un poco de ventaja. Sabemos que ellos no se pueden guardar nada, es una final lo que se juega en Honduras. Nosotros, por el contrario, descansamos, planteamos la semana y ojalá, podemos aprovechar esa ventaja. Que en el campo anímico también, pues, si ellos son campeones, vendrán entusiasmados, pero si no, pues, les puede pesar. Y eso juega a veces más que la parte física, el estado anímico de los jugadores. Gracias.